¿Dónde estaban ustedes cuando Genaro García Luna pretendía convertir en un narcoestado a México? ¿Dónde estaban? Yo les voy a decir dónde estaban. Estaban aplaudiéndoles como focas, estaban rindiéndole pleitesía, estaban cuadrándose ante él. El origen de lo que ahora vienen ustedes a decir, ustedes lo generaron y tienen el cinismo y el descaro de venir a utilizar un tema tan sensible y tan importante con intención electoral. Deberían estar de rodillas pidiéndole perdón a los mexicanos por haber generado esta violencia y retirarse de aquí en lugar de venir a pretender sacar raja política de un asunto de la mayor relevancia y de la mayor sensibilidad para la gente.